Les doy gracias que vinieron, que hicieron caso y que están aquí para que la gente conozca mi casa, mi nido, yo digo mi nido Águila. Porque también de hecho me decían que, que decían que esta casa no existía, que era nada más un montaje. Me hacían un montaje y me decían varios, no, es que esa casa no existe, que no existe. ¿Todo a la cabeza de Juárez? No, Guarrerita. Es más, vamos a la cancha de Toros Mesa, Guarrerita. Yo hice cancha de Toros Mesa. ¿Te acuerdas, Marti? Ahí hicimos un torneo de copa, me acuerdo, con Beto Fabri. Así es. ¿Cuánto marca, Guarrerita, para la patrulla? Siete minutos. Siete minutos para la patrulla, doctor, y de ahí cuarenta minutos más. A ver la nobleza. Sí, ese te lo tenías que llevar. Te van a regañar, Guarrerita, porque no grabaste nada, nada grabaste de todo el trayecto. Hicimos una hora y media, es más, una hora cuarenta y no grabaste nada. Pero se la pasó bien, el bote. Estamos diciendo, ponte a grabar, ponte a grabar. No, no quiero, pero pasa todo. Es lo que motiva también a verlos, tener aquí en la casa. Al Saga. Todos, también Marti Nolli, vamos a ser bien recibidos, a ver qué dice el Saga. Le gusta. La casa es una mansión, es un palacio, porque así somos los ames. Sí, yo en una ocasión, estaba yo a Juan y le dije, bueno, puede pinzarle todo el lámine. Ahí lo pinté arriba, y ahí empecé a pintar, porque la he cambiado a la fachada, echándola la misma, y las he ido cambiando como hace mucho, igual a las talleres. Mira el americanismo ahí está, ahí está presente, el americanismo presente. Con tus ojos marrones. Es una locura para mí, o sea, para mí, un partido de fútbol en casa de alguien, me parece increíble, ya es un medio tiempo, estamos tocando acá en una calle, entonces es buenísimo. Tenemos la cámara 6, que va a ser nuestro gym, cámara 5 y cámara 4, nos van a dar la sala. Dos horas después, pero llegamos, dos horas después llegamos. Zaguito viene muy emocionado, porque viene al mundo AME. Para Zaguito esto es el reino aventura del americanismo, entonces viene muy emocionado, Zaguito puede inclusive hasta llorar de emoción, lo van a ver ahora. Feliz Martín Ali. Contentísimo, ¿dónde está el Toluca? Para la próxima pido que vayamos a Toluca, si no, es la última vez que hago este tipo de dinámica, si no vamos a la casa del Chorizo Power. No podemos ir solamente a lugares en donde Zaguito se siente confortado. Veo que mis compañeros están muy agobiados, medio celosones, porque estos equipos acá, la verdad, no pintan, pero como siempre nosotros con el AME, siempre estamos en el top, hasta allá arriba. ¿Te sientes feliz? Sí, muy feliz. ¿Por qué te sientes feliz? Porque por fin voy a, pues, todo lo que está pasando por aquí, del ejército de Lazo, que voy a conocer al doctor García, a Saúl, a todos, a Martín Noli. Y yo con el que le voy al Toluca. Mira, chacón. No me veo ninguna foto, cosa que me está violentando esta parte. ¿Cómo estamos? Muy bien, bienvenido. Y nada más. ¿Cómo venido de Lazo? Mucho, no, no hay ni duda alguna. Hasta los videos están de Lazo, muy bien. El baño AME, doctor. Baño AME. Aquí sí estabas tú en este plantel, ¿no, doctor? Sí, claro. No, no. Es un uniforme, es el tuyo. Y además te motivas viendo ahí que va a ver. Hombre, lo para hombro. El gym americano está, papá. Que no lo vea a Saguito porque va a querer hacer ejercicio, ¿eh? Mira, ahí está. Están pesadísimos, estamos. Bueno, americanista, eso, qué bonito se ve. Muchas gracias a mi papá. Muchas gracias, qué bonitos ojos, ¿eh? Muchas gracias. ¿Qué siente estar con Saguito? Sí, es el delino. Hombre, eso. Yo ya me estaba violentando porque no estaba en ninguna foto, se hizo. Ya me encontré en una, ¿no? Ah, muy bien, lo siento. No, 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 tú también tienes tu historia, lo siento. No, 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 no. No, 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 no. Estamos en la casa del señor Demetrio en Ciudad Nezahualcóyotl. Yo le pregunto una cosa, señor Demetrio, usted siendo de Ciudad Neza, ¿por qué no le va al equipo del Estado de México como es Cholizo Pá, güey? No, no, para nada. Entonces vayas a del Estado. Veremos que pura gente del Estado sea de Cholizo Pá, güey. No, no, no. Al Toluca no le va ni el dueño de Toluca, a mi Demetrio. ¡Gol! 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 del Monterrey, apareció Mesa y está ganando Rayados que en este momento es el único y el indiscutible líder del campeonato Dime, está mi papá Sí, aquí verá Qué padre, esa gran colección de grandes futbolistas que pasaron por las Águilas, ahí está mi papá Qué padre, bonita foto Sí, claro Ojos marrones Ojos marrones Cosa que tú no tienes Tú no sabes de eso Tú eres un hombre De ojos ¡Cáguen! ¡Cáguen! Hay que entrar a la de Tonucas Gracias Mario, te amo Y como de costumbre Como ya es normal Como siempre lo hacemos Pudas Deca Marcando la diferencia Hemos llegado hasta la casa De todos ustedes Aficionados Para poder transmitir La pasión de un partido Como solamente Pudas Deca Lo puede hacer Ve nada más Qué maravilla estar Con toda la gente Con todos los aficionados Esto es una verdadera joya Esto es muy emocionante ¡Guardia! Papi, dime vaquero Dime vaquero ¡A ver qué le contesta el guardia! Eh... Me dejó sin palabras, señora Nunca alguien me había dicho Algo tan bonito ¡Gracias por estar en barrio! ¡Nese! ¡Uh! Don Demetrio Que nos recibió Con toda su familia Agradecidos con la gente Aquí en la mansión de la América Fui bien recibido A pesar de De mis expectativas Porque soy del chorizo power Seguiremos con Fútbol En tu barrio Y también con los viernes botaneros Cuídense Gracias En Fútbol Azteca Compartimos la emoción